Evangelio de hoy Martes 27 de diciembre de 2016 Primera lectura Comienzo de la primera carta del apóstol San Juan Lo que existía desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros propios ojos Lo que contemplamos y palparon nuestras manos La palabra de la vida Pues la vida se hizo visible Nosotros la hemos visto Os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre Y se nos manifestó Eso que hemos visto y oído Os lo anunciamos Para que estéis unidos con nosotros En esta unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo Os escribimos esto Para que nuestra alegría sea completa Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Alegraos justos con el Señor El Señor reina La tierra goza Se alegran las islas innumerables Tiniebla y nube lo rodean Justicia y derecho Sostienen su trono Alegraos justos con el Señor Los montes derriten como cera Ante el dueño de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Y todos los pueblos Contemplan su gloria Alegraos justos con el Señor Amanece la luz para el justo Y la alegría para los rectos de corazón Alegraos justos con el Señor Celebrad su santo nombre Alegraos justos con el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Juan El primer día de la semana María Magdalena echó a correr Y fue donde estaba Simón Pedro Y el otro discípulo A quien tanto quería Jesús Y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos donde lo han puesto Salieron Pedro y el otro discípulo Camino del sepulcro Los dos corrían juntos Pero el otro discípulo Corría más que Pedro Se adelantó y llegó primero al sepulcro Y asomándose Dio las vendas en el suelo Pero no entró Luego también Simón Pedro detrás de él Y entró en el sepulcro Dio las vendas en el suelo Y el sudario con que le habían cubierto la cabeza No por el suelo con las vendas Sino enrollado en un sitio aparte Entonces entró también el otro discípulo El que había llegado primero al sepulcro Vio y creyó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas De oraciones en video Si alguno te preguntara ¿Qué fue para ti esta fiesta de Navidad? ¿Qué le responderías? Desafortunadamente para algunos hermanos Esta celebración no dejará de ser simplemente Una fiesta de buñuelos Ponche Y una cena especial Sin embargo el objetivo de esta celebración Fue que cada uno de nosotros Nos encontráramos con Jesús Que en su humildad Nos invita a construir desde la sencillez Un mundo lleno de paz y de amor Ya que Dios nos ha reconciliado por medio de su Hijo Y lo ha enviado con un mensaje de paz y perdón Debería ser entonces para cada ser humano Una profunda experiencia de perdón Y de reconciliación Podrías entonces tú Amada hermana y hermano que me escuchas Ser testigo de este encuentro De este perdón De este amor derramado en tu corazón Podrías hablar hoy a todos tus amigos y conocidos Sobre el infinito amor de Dios Amor que has vivido en estos días Recuerda siempre que creer Significa vivir Que tu fe se exprese de tu forma de vivir Sé testigo del amor de Dios Señor Quiero tener una vida llena de tu amor Que cada día pueda yo experimentar las maravillas De vivir en tu reino Y de tener tu favor Enséñame a transmitir ese gozo y esa felicidad Que es producto de vivir en tu querer Hoy juntaré a mi familia Y compartiremos lo grande que es Dios En el Evangelio de hoy Vio y creyó Bienaventurados Los que sin ver creerán Les dirá Jesús más adelante en el Evangelio Esos somos precisamente nosotros Los que no tuvimos la oportunidad como San Juan De entrar De ver y creer Nosotros basados en su testimonio Creemos que Jesús verdaderamente ha resucitado Y se encuentra ya entre nosotros Su nacimiento Es sólo el inicio de la realización del plan de Dios El cual Necesita de testigos fidedignos Personas que sin haber visto Crean Personas para las cuales La Navidad No sean simplemente unas fiestas llenas de foquitos Y de lindos regalos Y de lindos regalos Sino por el acontecimiento por el cual el Hijo de Dios Entra a formar parte de nosotros El acontecimiento por el que el perdón de Dios Se extiende a toda la humanidad Ciertamente nosotros no somos testigos oculares Como lo fue San Juan Sin embargo Somos como Él Testigos de la obra salvífica Que Dios ha operado en nuestras vidas Y eso es lo que valida nuestro testimonio Siéntete orgulloso y orgullosa De ser testigo de la luz Y hazla presente En todos tus ambientes ¿Qué nos dice a nosotros esta lectura? Esta pregunta es muy importante Porque tenemos la tendencia De quedarnos ahí extasiados Observando desde lejos Unos acontecimientos interesantes Y hasta apasionantes Pero de los que no participamos Sino como meros observantes Y desde luego No es eso lo que la palabra del Señor Quiere suscitar en nosotros Su mensaje va más allá Para quien de veras Está empeñado en seguirlo En forma perseverante Como comprenderíamos ayer Hay multitud de sucesos En nuestras vidas En los que Las evidencias son tan claras Como aquellas vendas De aquel sudario Encontrados por Pedro y Juan Nosotros hemos sabido Reconocerlos oportunamente Y hemos dicho Claro Ese es Dios en mi vida No puede ser otro Sus huellas son inconfundibles Una y otra vez Tenemos vivencias En las que la presencia Es obvia Para quien sabe sumar Dos más dos Así de clara Contundente y definitiva Es su presencia Y tras ella La manifestación de su voluntad Para nuestras vidas Es entonces que llegamos a comprender Como Juan vio y creyó Porque a nosotros Nos ocurre exactamente lo mismo ¿Cómo no creer? Si lo estamos viendo El problema es Que lo olvidamos rápidamente Que no lo tenemos presente siempre Y que poco a poco El recuerdo Se va diluyendo Y la presencia Inobjetable De Dios en él Se va desvaneciendo Y terminamos por convencernos De que aquel fue un episodio Más en nuestras vidas Como los hay en el de todas las personas Sin el menor rastro de Dios Y mientras más distante Más oscura aún Se torna la lectura De la voluntad de Dios En aquel suceso Ya no lo vemos Y terminamos por no creerlo Lo que se manifiesta En nuestra forma de vida Porque el que ve y cree Está llamado a vivir Conforme a la fe Conforme a lo que Ha oído y conocido Hemos pues De ser consecuentes Y perseverar para ello Es preciso Recurrir permanentemente A la oración Invocando la ayuda de Dios Porque nada Nada Es imposible para él Con él Todo es posible Padre Santo Ayúdanos a vivir Con coherencia A nuestra fe Que demos testimonio De lo que hemos visto Y creído En cada una De nuestras actividades Cotidianas Que seamos Constantes Y perseverantes Y que nuestra fe Crezca cada día más Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén Y en las palabras De un suplicante Del Evangelio Pedimos Señor Yo creo Ayúdame Con mi incredulidad Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus Peticiones Personales Hacia Ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén